Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a mi canal. Hoy toca revisión, ¿vale? Bueno, un apuntito antes de nada, se habría dado cuenta el que me sigue de que no tengo anuncios en los vídeos. Bueno, es que soy un nabo de persona. Bueno, yo moneticé el canal allá por enero, más o menos, moneticé el canal y bueno, empezaron a salir anuncios, obviamente. ¿Qué pasa? Me mandaron un correo que me tenían que mandar una clave por correo ordinario y si en cuatro meses no metía esa clave en el sistema, se me bloqueaban los anuncios con lo cual ya no estaba monetizado. De mientras he ido acumulando algún dinero, poco, porque esto me da a mí para un cuchillito y una multierramienta y poco más. Pero bueno, algo es algo. ¿Qué pasa? Lo tengo ahí acumulado. Pero como el correo ese me llegó, dicen que me llegó, pero a mí no me ha llegado, ahora lo he tenido que pedir otra vez. O sea, que por ahora no va a estar monetizado. Tengo un dinero, no lo puedo sacar. Con esto quiero decir que para los torpes como yo en informática, a esto se le hace un mundo. Aún así, me han ayudado gente que entienden de informática y me han dicho que eso de monetizar el canal, que de fácil no tiene nada, ¿eh? Que no es tan fácil. Muchos que me escucharéis que tienen el canal monetizado dirán, este no está un nabo. Pero la verdad, para mí se me hace un mundo. Así que a ver si arreglo este tema. Por lo menos para sacarme un cuchillo, para que no me salga de mi sueldo. Para que, por lo menos que el canal se pague las piezas que me compro. No voy a vivir de esto, ni mucho menos. Bueno, dicho esto, vamos a lo que vamos. Hoy os traigo una multierramienta, la cual pedí a la cuestión de un mes por Aliexpress. Ya sabéis que yo soy amigo de esa plataforma, que me gusta porque hay mucha variedad, piezas buenas, piezas malas, hay de todo, pero sobre todo trae muy buen precio. Pero ¿qué pasa? Que te tarda mucho. Amazon te lo da en tres días y eso te tarda un mes, tres semanas, depende. En fin, que ya me estoy liando. Hoy traigo la Swiss Plus Test 13 en 1. Es una pequeña multierramienta, más bien urbana, más bien urbana. Ya sabéis que a mí me gusta más todo lo de campo, pero esta es más bien urbana. Ahora os diré por qué. Y que bueno, ya como me pasó en la otra, me viene en esta caja que ponen Word Pro, que es otra marca de multierramientas y de cuchillos y de herramientas. Pero ¿qué pasa? Esto todo pertenece a Grid Star. Ya lo dicho más de una vez, es una empresa que le fabrica multierramientas a diversas empresas. Me imagino que sea un conglomorado de empresas y bueno, Word Pro será lo mismo que Swift Plus Test, que Mozilla, digo yo, no lo sé. En fin, sí, claro, si la Swift Plus Test me viene dentro de una caja de Word Pro, algo tendrá que ver, ¿no? Vamos a abrirla, que ya hoy estoy charlatán. Vamos para allá. Miren, qué bonito me viene esto. Ya lo primero que me viene muy bien presentado, que es una cosa que a mí me... ya sabéis que me gusta que los productos vengan bien presentados. Vamos a ver. Swift Plus Test, tres en uno, a cero, aus, ocho, ponen aquí. Si veis bien, a ver si esto... ahí. Ponen acero, aus, ocho. Por aquí. A ver si esto enfoca. Pero, ahí está, ahí está la trampa. Abajo, pequeñito ponen, osho CR13 Mob. Yo no sé si el aus, ocho y el osho CR13 Mob serán en el mismo acero, o tendrá las mismas cualidades, lo mismo... que si se salen... no sé si salen los mismos. Pero bueno, ponen los dos, ¿vale? A ver qué ponen más por aquí. En fin, vamos a abrirla, ¿vale? A ver si esto... si no tengo que utilizar ningún tipo de... ahí, esto no hay ni que romperlo, creo yo. Vamos a ver... miren qué chulo. Por atrás vienen más especificaciones. Y vamos a ver cómo sacamos esto. A ver si la podemos sacar. Bueno, voy a cortar el vídeo, que si no, me había pegado dos horas para abrir esto, ¿vale? Venga. Bueno, señores, vamos a hacer la revisión. Aquí lo he puesto con una Splitman GHK6 para que veáis las dimensiones de una y de otra, ¿vale? Simplemente era para eso, vamos, que no voy a revisar esta. Como veis, un pelín más pequeña. No es de alicate y es más pequeña, ¿vale? Vamos al lío. Por cierto, esta me gusta bastante, esta multiherramienta, ¿eh? Bueno. Las hojas son 6 centímetros y medio. Enteras son casi 16 centímetros. El peso, no sé si lo he dicho antes, ¿no? No sé, son entre 120 y 125 gramos. No es muy pesada. El acabado, para que veáis, el acabado es muy bonito. Es como satinado, como mate. Con la marca Swiss Plus T, aquí en la caja. La tornillería Storz, tanto en el eje como aquí y aquí. El clip, tiene un clip aquí como un mosquetón. Tiene también un rompecristales. Ah, que viene bastante punto agudo, ¿vale? El seguro es este de aquí. El seguro hay que... Se desbloquea aquí, hay que pulsar aquí fuerte. Y las herramientas se cierran y se abren. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo va esto. A ver, vamos a ver. No me ha gustado cómo ha sonado eso, a ver. Ahora sí. Es un estilo a un backlock o un lockback parecido. Si veis, la pletina esta entra en el encaste de aquí, de la hoja. La hoja y todas las herramientas tienen un encaste. Y la pletina queda fijada ahí. Tiene un pelín de holgura. Cosa que a mí no me gusta nada. Holgura vertical, lateral ninguna, ¿eh? Viene bien ensamblada. Vamos a ver cómo es la abertura de una mano. Es que yo soy zurdo y... A ver. Se puede. No es la más cómoda, está un pelín dura, pero bueno, se puede. Las hojas son 6 centímetros y medio, como he dicho antes. Un vaciado cóncavo. Microdisell. El acero. El acero, como habéis visto en la caja, ponen que es un Aus 8. Pero abajo ponen 8CR13MOP. Yo me inclino más como por el segundo, ¿eh? Porque el Aus 8 es un acero más alto. ¿Qué es el mismo? Pues no lo sé. Yo lo que sé es que ponen esto. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. ¿Lo veis aquí? Aus 8 y abajo ponen 8CR13MOP. Bueno, yo ahí no puedo entrar porque como no sé si es uno u otro, o si es el mismo acero, tampoco lo sé, la verdad. Bueno, la hoja me gusta, ¿eh? El grip también. La hoja... El grip, perdón. El grip me gusta bastante. La hoja lo que no me gusta es el pequeño baile que tiene. Pero bueno, en este tipo de seguro es normal. Vamos a ver las otras herramientas. Vamos a hacer una cosa, las vamos a sacar todas y vamos ya... Voy a guardar la hoja. Vale. Aquí tenemos un abrelata. Un pequeño destornillador de pala. Viene... La abrelata viene bastante afilado, ¿eh? La verdad. Seguidamente tenemos un destornillador Philips. Con un pela cables aquí. Pasamos a un cortacinturón, un cortacabo que es este de aquí. Con otro destornillador de pala. Bueno, no, esto no es destornillador de pala, ¿no? No, no, mentira. Esto es un abre paquetes. A ver cómo viene. Viene bastante... Bastante afilado también. Vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a cerrar como queda la lima solo. La vecho. Bueno, el cortacinturón es regular. Bueno. La verdad es que viene afilado, ¿no? Y ahora vamos con la lima. Por un lado es un cross coat o un single coat, no sé. Ya os digo que yo de lima, ajá, como que no es lo que menos utilizo yo normalmente en las multiherramientas, ya lo sabéis. Y por otra parte viene diamantada. Que le veo poco mordiente. Pero bueno. Es verdad que viene diamantada. A ver. Las uñas te la lima, la verdad. Esto es curioso. Esto para colgártelo a una mochila, en el bolsillo y demás. Sí que es verdad que es muy curioso. A mí me ha gustado bastante, ¿eh? A mí me ha gustado bastante. Lo único que no me convence es el tema de... De la pequeña holgurita que trae. Pero ya os digo que con este seguro... Cosa muy normal. Vamos a ver cómo corta. Vamos a ver si esto corta el papel bien. O mejor es imposible, ¿eh? Ay, hombre. ¿A qué hablo? Corta flama. A ver. Vamos a hacer una prueba. Tiene una cosa buena que... Que las herramientas no salen, ¿eh? Por si las llevas en el bolsillo, no salen. Esta sale una mijita, pero no. Tienen retención y no salen. Sweet Plus Test 13 en 1. ¿Qué? Bueno, amigos, para nada. Esta ha sido mi pequeña revisión de la Sweet Plus Test 13 en 1. Una pequeña multiherramienta. Para mí, sobre todo urbana. Lo que he dicho antes que iba a decir que es que... Para mí es urbana porque, entre otras cosas, no trae sierra. Yo creo que una herramienta para el campo debe de traer una sierra por muy pequeña que sea. Esta no trae sierra. Tampoco trae tijeras, que yo las he hecho en falta una tijera. Si es para moverte por la ciudad. Pero bueno, no es pesada. Parece contundente. Viene bien hecha. Yo creo que es una opción bastante buena. Su precio, su precio son 15 euros. 15 con 10 o 15 con 20 me ha salido por Aliexpress. Pues como veis, tiene un corte exquisito. Las herramientas no las he probado, pero bueno. Esto no tiene nada que probar. Una abrelata, un destornillador, en fin. El tema de... Me ha gustado el tema este que traiga... ¿Dónde está aquí? El cortacabos y el abre paquete. Hay mucha gente que el abre paquete le da mucha utilidad en almacenes y demás. Y este tema sí que me ha gustado. El abrelata, bueno. Nunca sobra una abrelata, la verdad. Destornillador Philips. Destornillador de palas. En fin. Yo creo que viene por el precio que tiene. Y la calidad aparente viene bastante bien. La lima, la lima es lo que yo, la verdad. Yo las limas, yo para bien entender. Yo las limas las suprimiría. Yo en esta, en vez de una lima, le hubiera metido una buena sierra. Porque esta marca trae sierras que son... Que dentro de lo que son las herramientas chinas, son de las mejores sierras que he visto. En la 17 en uno y demás. Y en vez de la lima esta, que esto no vale para nada. Para mí, hubiera metido una sierra en condiciones o una tijera. Así hubiera sido perfecta. Bueno, otro fallito es el pequeño... Ya sabéis que yo soy un maniático de las holguras. El pequeño jueguecito que trae. Como veis, esto va divino, ¿no? Va perfecta, ¿eh? En fin. Para mí es una herramienta muy a tener en cuenta. Para el que se mueva por la ciudad. Ya digo que por el campo, si no tiene sierra. Y una hoja tan pequeñita. Tampoco es que yo le vea mucha utilidad. Pero para la ciudad, para un EDC de ciudad. Un EDC urbano, para mí, es una opción muy a tener en cuenta. Por lo que cuesta y por la calidad percibida. Y nada más. Seguramente se me olviden mil cosas. No soy en multi herramientas, ya sabéis. Yo no soy un experto. Aunque cada día me gustan más, la verdad. Y nada. Que, bueno, que en breve estoy otra vez por el canal. Estoy con la serie de los clásicos de la cuchillería. Es verdad que yo no tengo clásicos clásicos como un BK2, como un oso negro de Aitor. Pero bueno, tengo algunos que otros que ya se están convirtiendo en clásicos y os los quiero enseñar. Que me voy a repetir, que los enseño mil veces. Pues sí. Pero bueno, quería enseñaros lo que para mí son clásicos ya de la cuchillería, tanto española como internacional. De lo que tengo, ¿eh? Que me quedan muchas cosas que he comprado y muchos filos que he tenido todavía. Y nada. Que me quedan días para ser padre. Que todavía mi mujer no ha dado luz. Me quedan dos días para cumplir. Y estoy desesperado, de verdad. Porque yo ya lo que quiero es que la niña salga y quitarme los cuatro meses de en medio de trabajar. Todo el verano fuera. Yo no me quedo un verano sin trabajar desde que tenía 20 años. Tengo 43, imagínense. Bueno, señores, que os dejo. Mil gracias por seguirme. Y bueno, hasta la próxima. Venga, hasta luego.